Es la primera vez que recibís a un periodista, a un medio de comunicación en la Casa Rosada, así que gracias por esa deferencia. No, por favor, es un placer reciberte aquí, Luis, es un placer para mí que estés, además. Y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea, y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana, que es un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales. Tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Cultural. Cultural, exactamente. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas, y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta, y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. En 16 días de gobierno, digamos, tres marchas. ¿No te parece que...? ¿Por qué, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron? ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? ¿No pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas? ¿No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo? La pregunta es si shock o gradualismo. La realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina, y el shock, sacando el caso del 59, siempre fue exitoso. Entonces, ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock. Pero no solamente por eso, el punto es el siguiente, que si vos no tenés financiamiento, no hay plata, si no hay plata, no queda otra alternativa. Tenés que gastar menos de lo que... Y si vas a tener que ajustar porque no te queda otra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no hay alternativa al shock. Entonces, esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos... Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la cooma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado. Porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. El problema es que no les gusta, no les gusta. Y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo, ojo. El problema es que con este mecanismo no puede morder. Es el pecanismo más grande. Que no puede morder. Eso es lo que más le molesta. Porque la verdad, digamos, o sea, Cristina se ha cansado de firmar DNU, digamos, Macri firmó un montón de DNU, firmó un montón de DNU, Alberto. O sea, todos firman DNU. No, ahora si lo mando yo no. Vamos, hey, vamos. Doble vara. O sea, ah, claro, porque viene el que quiere liberar. Porque viene el que le da libertad a la gente. Porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a la forma. Presidente, vos, en el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías a una consulta popular o un previsito? Obviamente. Que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Si hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. Es decir, no hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks. De hecho, más bien salió el decreto Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina. Donde además, nosotros, fíjate que todo el tiempo estamos encontrando casos de corrupción. Entonces, un ejemplo. O cosas que de repente son un disparate. Llegamos acá. Mi hermana se pone a revisar autos. Teníamos 121 autos. Dos choferes por auto. Solamente para... Para la Secretaría General de la Presidencia. Solamente ahí había 121 autos. O sea, por lo cual 242 choferes. Nada, se saca todo. Se saca todo. Luis Caputo encontró en... 600. 600. Afuera. Si nosotros queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que hacer a usted los somos nosotros. ¿Es verdad que el Banco Central prevé emitir billetes de 20.000 y 50.000 pesos debido a la alta inflación? Y sí, Luis, es una tortura. El tema de los billetes. Aparte, imaginate que vos tenés que hacer un pago en efectivo. Tenés que andar con un bulto de papeles. Con lo cual, te pone una etiqueta en la frente que dice roba acá, roba acá. Entonces, me parece que... ¿Por qué? Y porque es obvio que estás llevando ahí dinero. Entonces, me parece que... Como si fuera un narco, ¿no? Que lleva ahí a la plata. Entonces, es como que dificulta mucho las transacciones y nada. Y tiene todo un montón de costos de transacción que yo entiendo que los kirchneristas usaran esta artimaña para tratar de quitarle velocidad de circulación al dinero. Pero mientras tanto, algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia, lo voy a decir plenamente, para voltearte, para voltear al gobierno. Que lo intente. Que lo intente. Vamos a ver si la gente los deja. Es decir, ¿qué nos van a querer voltear? Los que quieren la decadencia, que cada vez seamos más pobres. Nosotros estamos convencidos en hacer esto. Entonces, a mí... No te importan las consecuencias, ¿no? No te importa que... A ver, si esto sale mal, la Argentina explota. Obviamente que te importa eso. A ver, si sale mal, explota. Ahora, si no hacemos nada, también explota. Entonces, es un problema de dominancia estocástica. ¿Cómo? Claro, es un problema... Y claro, te lo hago conmigo. Por ejemplo, el tipo que estaba en la caverna. Adentro de la caverna tenía un resultado seguro. Se muere de hambre. Ahora, si sale de la caverna, bueno, hay un montón de bichos peligrosos que se lo pueden comer también. Pero tiene una chance de vivir. Ahora, bueno... Es preferencia de la caverna. Y obvio, digamos, contra la muerte segura. O sea, de la otra manera ya sabemos que nos convertimos en Venezuela, Cuba. Y yo creo que los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo. A partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el pueblo ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros... Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Esa es la realidad. Pero sí tenemos el Willic to Pay, la voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea... Esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov. Es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Y que todos los argentinos... Recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que dio claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kichilov, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió, no sé, Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas. Sí, de Elon, de tu amigo, ¿no? De Elon Musk. Sí. Tu amigo, ¿no? No, no es mi amigo, pero me llamó por teléfono. Eso fue muy lindo porque él me llamó por teléfono desde su teléfono. Porque, nada, cuando... Yo me preparé como una reunión protocolar. ¿Y te dijo qué haces, Javier, aquí? Y claro, estábamos esperando que atendiera un asistente y era él directamente. Fue muy fuerte el intercambio. El hecho de que estuviera hablando de manera directa con Elon Musk. Y él, bueno, hizo toda una ponderación de las ideas. Bueno, él estuvo muy activo cuando fue en la entrevista que me hizo Tucker Carlson, que recordemos que pasó en las 500 millones de reproducciones. Creo que es la entrevista más vista en la historia de la humanidad. Bueno, nosotros, básicamente, estamos encauzando las cuentas fiscales, tenemos que limpiar el sobrante monetario y tenemos que sanear el Banco Central. Cuando esas tres cosas se cumplan, nosotros estamos en condiciones de liberar el comercio. ¿A partir de qué momento se podría liberar el CEPO? Cuando se den estas tres condiciones. ¿Va a haber aumentos para los empleados públicos de la Administración Nacional? No. La Argentina fue contaminada, infectada, se enfermó de socialismo y su política está enferma de socialismo porque es esa idea de que donde hay una necesidad, nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. La economía del libre mercado la resuelve con propiedad privada, con mercados libres sin intervención estatal, competencia, división de trabajo, cooperación social. Digo, esas son las instituciones del capitalismo que resuelven este problema. Bueno, a los políticos eso no les gusta. Entonces, no les gusta la idea de la mano invisible. Entonces, a ellos les gusta la mano visible, la garra del Estado. Que tiene un nombre también, se llama justicia social. Que es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley e implica un robo. Porque es como que, ah, bueno, yo quiero hacer calidad con el muchacho que está acá. Entonces, te robo a vos para dárselo a él. ¿A vos qué te parece eso? Mal. Muy bueno. Bueno, pero él podría decir, ah, qué interesante. Claro, ¿no? Porque, digamos, una sociedad de saqueadores no puede funcionar. Si a vos te van a robar el fruto de tu trabajo, ¿vas a trabajar? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema se derrumba. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Hace 20 días que sos presidente, ¿qué cambió en tu vida, aunque sea chiquito? El lugar de trabajo. Ahora trabajo acá, mirá qué lindo despacho que tengo. Lindo, sí, sí. Yo trabajo, ah, bueno, trabajo en esta mesa. No uso el sillón. Para mí esto es un trabajo. A ver, yo, desde, yo estudio economía, desde los 10, 11 años estudio economía de distintas maneras, ¿no? O sea, con distintos niveles. Obviamente que cuando era chiquito era cosa para nenes. Regla entre simple. Y ahora, digamos, leo otras cosas. Argentinos, quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena. Esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les estamos devolviendo la libertad. Esta vez vamos a salir en serio. Vamos a tener que soportar un trago amargo. Pero pasado ese periodo, Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia. Gracias. Gracias, Luis. Que termine bien el año. Algo. Gracias. 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 Gracias.